¡Felicidad! 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 Es lo que todo el mundo quiere ¡Felicidad! 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 Es lo que tengo en tu compañía A cada hora del día A cada momento En las canciones que me envían Porque tú eres la emisora Que siempre esperé Que ahora tengo y no la quiero perder ¡Felicidad! 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 Las mejores canciones de mi vida Me dan felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! Y 8.9 serdeal No lo vayas a olvidar Si buscas felicidad Si buscas felicidad Ahí la encontrarás Porque tú eres la emisora Que siempre esperé Que ahora tengo y no la quiero perder ¡Felicidad! 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 ¡Las mejores canciones de mi vida Me dan felicidad ¡Felicidad! 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 Gracias.